Hola niños, continuaremos con el tema sistema internacional de medidas, solo que ahora veremos algunos casos. Veamos el siguiente ejemplo de longitud. Elenita vio en su clase el tema sistema internacional de medidas y le dejaron de tarea investigar ejemplos de medidas de longitud. Como sabemos, la longitud tiene sus instrumentos de medida. Elenita utiliza la cinta métrica como por ejemplo para sacar la longitud del largo de una escalera, la altura de una persona, el ancho de una calle o el diámetro de una rueda. A continuación veremos el caso de Carla. Ella ya entendió que es una masa total. Le pedimos que buscara en su casa los instrumentos de medición y encontró diferentes básculas, todas con el mismo objetivo, obtener peso de distintos cuerpos físicos, ya sea en kilogramos o gramos. Como sabemos, los seres humanos hemos estado midiendo el tiempo durante un periodo relativamente corto de nuestra historia. El deseo de sincronizar nuestras actividades llegó hace unos 5.000 o 6.000 años, cuando nuestros antepasados nómadas comenzaron a asentarse y construir civilizaciones. ¿Sabías que antes de eso dividíamos el tiempo en días y noches? Días brillantes para la casa y oscuras de noche para dormir. Veamos el siguiente caso. Mayra tenía dudas sobre la temperatura e investigó que esta es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío y que puede ser medida con un termómetro. Sabe que en física la temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una magnitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. Veamos el último caso de investigación. Carlitos lleva de tarea investigar algunas unidades derivadas, así como las fórmulas para resolver cada una de ellas. Tiene entonces que el metro cúbico es una unidad de volumen, se corresponde con el volumen de un cubo de un metro de arista. Su fórmula es lado por lado por lado. En cuanto a fuerza, encontró que es una magnitud física que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Tenemos que su fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Para finalizar, encontró que unidad de energía es la energía necesaria para mover un objeto. Su fórmula es fuerza por distancia. Vamos, ayuda a quien lo necesita. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien.